El presidente de la Gran Comisión, diputado, consejero Aleksina Zamparra. En el año 2009 se concluyeron 818 adopciones del país, de las cuales solo 45 correspondieron a menores de pueblo. Sé y celebro que más allá de cualquier ideología partidista, al realizar esta iniciativa de ley, estarán pensando en que el Estado se necesita los menores que han sido abandonados o maltratados por sus padres biológicos y que están a la espera de poder ser reivindicados en un hogar estable y seguro. Y lo sé, porque al recibirnos, están demostrando con hechos el compromiso que tienen con todas las familias pobladas. Reitero mi agradecimiento al gobernador de Puebla por el apoyo en este gran proyecto que es de todos. Y a ustedes, diputados del Honorable Congreso, les pido a nombre de todas las presidentas de esta iniciativa pueda ser revisada y si así lo deciden, aprobada, lo hago es posible. Se hizo un ejercicio de análisis de las diferentes leyes en los distintos estados de la República para poder determinar las mejores prácticas. Se hizo también un ejercicio con los jueces, donde, insisto, fue muy significativo el apoyo presente al tribunal, en donde mi esposa y sus colaboradores y los secretarios del gobierno estatal pudieron revisar no sólo el marco político, sino también los procesos para poder asegurarnos que esta iniciativa logre el objetivo que todos tenemos. Y eso, fundamentalmente, es agilizar los procesos de adopción. Quiero decirles que mi esposa, cuando vio la adopción a los primeros tres niños, siguió el listado de personas que habían solicitado adoptar pequeños y encontró a los primeros en la lista que al llamarle en este programa es que nosotros pedimos esa adopción hace más de cinco años, pensamos que eso ya no había prosperado. Con ver el plástico, hoy, también a nombre de la abogada titular de voluntariado de este honorable compreso de la Unión, de las señoras que conforman este voluntariado también presentes, a quienes salvo respetuosamente, salvo con la conducción de la maestra Barbara Fernández. Con ver el plástico, recibimos esta iniciativa de ver. No tengo duda del análisis crítico, reflexivo y comprometido que mis compañeras y compañeros diputados realizarán en la presente iniciativa. Soy convencido de que los diputados de la 58 legislatura estamos comprometidos a contribuir a la transformación de la realidad en que vivimos. convencidos de mi fuerza, unidos de la naturalidad, sin poderes, grandes cosas.